¿Cómo lo hace Juan Carlos I para pagar las facturas millonarias de sus abogados? Un millón de euros. Esta es la factura que tiene que pagar Juan Carlos I a sus abogados por la demanda que interpuso Corina Larsen en Londres por acoso, hostigamiento y vigilancia ilegal por parte del emérito. Este millón de euros se corresponde a una única vista que tuvo lugar en la capital británica durante el mes de noviembre y que resultó ser un éxito para el ex jefe de Estado, ya que el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales reconoció que era inmune ante la justicia cuando era rey, y, por lo tanto, la denuncia de su ex amante por acoso entre 2012 y 2014 eran actos de Estado sujetos a su inmunidad. Millonarios. Tal como destaja el confidencial, diario que ha confirmado la factura, ni el emérito ni la zarzuela han dado nunca explicaciones de cómo se están pagando los abogados. Lo que queda claro es que el emérito, que no recibe ninguna asignación de los presupuestos desde marzo del 2020, sigue teniendo unos ingresos que no constan en la agencia tributaria. Millonarios. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video